Vamos a aprender en esta lección a expresar en inglés los verbos importar, preocuparse y gustar. Es posible que uno se diga que estos verbos son fáciles de expresarlos en inglés, pero a menudo muchos de nosotros cometemos algunos errores al hacerlo. Empecemos con el verbo importar, cuando significa importarle a uno algo. El verbo es to care, pero si expresamos a quién o qué nos importa, a menudo se añade about. Tú me importas. I care about you. A veces para expresar estas ideas es bueno imaginar que estamos diciendo yo me preocupo por ti, porque esta forma se asemeja más a la forma que se usa en inglés. A él realmente le importa su familia. He really cares about his family. Yo no le importo a nadie. Pueden imaginar diciendo, nadie se preocupa por mí. Nobody cares about me. Yo creo que a él sí le importa. I think he cares. ¿Qué dirían tus padres si vieran lo que acabas de hacer? No me importa. ¿Qué dirían tus padres si vieran lo que acabas de hacer? No me importa. Si tú quieres hacerlo, adelante, hazlo. Me importa poco. If you want to do it, go ahead, do it. I could care less. ¿Qué importa lo que la gente piense? Who cares what people think? Si quieren decir solamente, ¿qué importa? Usen, who cares, literalmente, ¿a quién le importa? ¿Y a ti qué te importa? What do you care? Cuando se usa la idea de importar para pedir permiso, se usa el verbo mind. ¿Te importaría si fumo? No me importa. Would you mind if I smoke? I don't mind. Ojo, aquí no deben usar I don't care, sino I don't mind. A menudo esta pregunta se abrevia así. Mind if I smoke? No te preocupes por mí. Solo siga haciendo lo que estás haciendo. Don't mind me. Just keep doing what you're doing. Literalmente, preocúpate de tu asunto. Mind your own business. Pero esta es la frase equivalente a decir, no te metas en lo que no te importa. Si, por ejemplo, alguien te pide ayuda para encontrar algo que ha perdido y de repente esta persona encuentra dicha cosa, puede decir, ya no te preocupes, ya lo encontré. Never mind, I found it. Este never mind es una forma de decir, ya no te tomes la molestia. Una forma general de decir, no importa, es, it doesn't matter. No importa, para mí no hay diferencia. It doesn't matter. It makes no difference to me. Cuando hablamos de preocuparse, como la angustia de pensar que haya sucedido algo malo, el verbo es worry. No te preocupes. Don't worry. No te preocupes por eso. Don't worry about it. Estaba preocupado por ti. I was worried about you. Esta es una expresión idiomática que significa, estaba bastante preocupado. I was worried sick. Ahora analicemos este verbo tan común que es, gustar, to like. La dificultad que los hispanos encontramos es que cuando like, está uniendo dos sujetos, el sujeto que gusta de algo y el sujeto gustado, tenemos problemas. Nuestro verbo se expresa en este caso, gustarle algo a alguien. Pero en inglés es mejor si lo imaginamos como, gustar de, solamente. Me explico con algunos ejemplos. Me gustó el show. Se dice, I like the show. Ahora imaginen que están diciendo, yo gusté del show. Si reemplazo el show, por el pronombre original, it. Así que para decir, me gustó, no se dice, I liked, sino, I liked it. En otras palabras, es como si hubiera dicho, yo gusté de eso. En inglés se tiene que decir, qué cosa gustamos, aún en estas pequeñas oraciones. Así que no digan, I liked, sin el it. Tienen que decirlo. Igualmente, si quieren decir, me gusta, en inglés la idea es, yo gusto de eso. I like it. Veamos otros casos que son a menudo confusos. Yo le gusto a ella. Aquí tenemos que expresarlo, ella gusta de mí. Ojo, no puede ser, yo gusto de ella, porque la idea es al revés. She likes me. ¿Y cómo se diría, ella me gusta? Recuerden, yo gusto de ella. I like her. O, tú no les gustas a ellos. Debería ser, ellos no gustan de ti. They don't like you. A Laura no les gustan las fiestas. Laura doesn't like parties. ¿A quién le gusta cantar? Who likes to sing? ¿A quién no le gusta ir de compras? Who doesn't like to go shopping? ¿Qué te gusta comer? What do you like to eat? ¿Qué le gusta hacer a John? Literalmente, ¿qué gusta John de hacer? What does John like to do? ¿Cuál te gusta más? Which one do you like better? Esta me gusta más. I like this one better. ¿Te gustaría una taza de café? Would you like a cup of coffee? Would you like? También es usado para decir, quisieras. También se puede reemplazar, would you like por, would you care for, would you care for a cup of coffee? También se puede abreviar a, care for a cup of coffee. Cuando uno expresa gusto por alguna clase de actividad, como, me gustan los deportes, I like sports. Esta idea también se puede expresar así, I'm into sports. OAN A B Gracias.